Celebra el año Fantástico armando tu estadio en casa con la Curacao, tienda oficial de los que no iremos pero lo viviremos. Pantallas de alta definición para que disfrutes cada partido, desde 319 mensual o vívelo desde tu celular en HD y digital, con cuotas desde 140 mensual. Además, un buen estadio tiene un buen sofá reclinable, llévatelos con mini cuotas desde 260, sin prima y sin aval. Un crédito exprés con aprobación en tan solo 15 minutos, solo la Curacao para vivir mejor.